Aquí estamos cruzando la Atenas Veracruzana La calle es Antonio de Mequirasco Aquí encontramos la avenida Paseo Jalapa O calle Paseo Jalapa Este pedacito de calle se llama Leona Vicario Y cruzando la vía cambia de nombre a Joaquín Ramírez Cabañas La calle junto a la vía se llama División del Norte Y esta colonia es la Rafael Lucio Aquí cruzamos la avenida Fray Andrés de Olmos Y aquí cruzamos la avenida Fray Andrés de Olmos Y aquí cruzamos la avenida Fray Andrés de Olmos Aquí cruzamos la Manuel M Contreras y ahora vamos a cruzar la calle de Margarita Olivo Lara Ahí es donde se está metiendo ese camión del gas Aquí encontramos la avenida Lázaro Cárdenas Nos vamos a detener un poco mientras que nos da la luz Verde el semáforo Ahorita continuamos Ahora estamos frente a la gasolinera Alfa Esta es la gasolinera donde carga gasolina la 4x4 Y aquí cruzamos la enfadada Esta es la gasolina que nos da la luz Esta es la avenida Lázaro Cárdenas Ahora estamos en el puente que pasa sobre la calle Miguel Alemán Lázaro Cárdenas 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 Aquí pasamos el cruce a desnivel que está uniendo las avenidas 20 de noviembre con la avenida Araujarias Y desemboca aquí a un costado del panteón Palo Verde ¡Suscríbete! A la derecha está la avenida Rafael Murillo Vidal Ahí por donde vas a moto del frente a la derecha está la calle Luis Iglesia Un lugar bonito para vivir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este puente es el acceso al fraccionamiento de las ánimas ¡Suscríbete! 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 A la derecha está el acceso al fraccionamiento Pastoreza Y también al centro comercial Plaza de Américas ¡Suscríbete! 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 A la derecha está el acceso al retorno Nosotros nos vamos a mantener en esta línea Porque vamos a entrar hacia la población de Las Trancas Aquí es donde están construyendo un puente Esta es la avenida principal de Las Trancas A la derecha está lo que se convierte en el Arco Sur Parece que por lo pronto la avenida la convirtieron en un solo carril Un solo sentido, solo hacia abajo ¡Suscríbete! 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 Estamos en el retorno y vamos con rumbo a Jalapa Nos vemos en el siguiente recorrido Compañeros, compañeras Síganle pasando de lo mejor hasta la vista Compañeros, compañeras Compañeros